Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio en el que los niños han desarrollado un esfuerzo muy bonito durante el semestre que a continuación vamos a compartir. ¡Gracias! Gracias. 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 Hola, me llamo Juan José. Hoy voy a tocar canción francés. Hola, mi nombre es Diego Mauricio Salgado Parrados y profesor de guitarra del programa de formación musical Suzuki de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo el inmenso privilegio de presentar a ustedes a este maravilloso grupo de estudiantes que interpretarán obras de repertorio clásico y popular infantil para la guitarra clásica. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer y felicitar a las familias por su acompañamiento en el proceso de formación de los niños a largo de este semestre, así como también destacar a Matías Leal Sandoval, David Santiago Bernal y Fernando Pueblo Ochoa, quienes presentarán también durante este semestre su recital de graduación de los libros 2 y 3. Sin más preámbulos, demos inicio a este recital de clases divinas. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Buenas tardes, soy Julián David Chávez de Sanabria. Hoy les voy a tocar canción de magia. Buenas tardes. 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 Hola, me llamo Luis Andrés y en el día de hoy voy a tocar una canción llamada Green Gives. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Así que me llamo Marquilara y voy a tocar Perpetual Moon. ¡Gracias! 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 Hola, soy Nicolás Vargas Arisa y voy en Libro 2. Voy a tocar para ustedes Alegreto. ¡Gracias! 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 voy a tocar ricato. Buenas noches. ¡Chao! Hola, mi nombre es Sebastián Pacheco Gómez y hoy les voy a tocar la canción de mi concierto. Esta canción se llama Grizzly y se la dedico a toda mi familia. Entonces la canción es así. ¡Chao! 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 Muchas gracias. ¡Chao! 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 ¡Chao!